¿Cómo están gente? En la primera run de Elden Ring que me hice había aparecido esta ave de la muerte pero la había perdido por así decirlo luego volví de día tal vez solamente aparece de noche y bueno, aprovecho que acaba de aparecer para ver si la podemos derrotar todo parece que sí porque es bastante más débil que la que aparece más adelante hicimos bastante daño ave de la muerte ¡Uy! ¡No! ¡Pobres cabras! ¡Eso es! ¡Ojo que se enojan las cabras! después te siguen ¿Cuántas runas? 16.800 espada ramificada de plumas azules pero qué pesada se ponen las cabras perdón, perdón no fue mi intención muy bien vamos a dejarlo por aquí ave de la muerte no bye bye si son molestas nos vemos en el siguiente video de Elden Ring chaucito